Más noticias. Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena, sumó a Gerardo Fernández Noroña a su equipo de trabajo rumbo a las elecciones 2024, nombrándolo coordinador de las vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles. El anuncio se dio por redes sociales después de la reunión que Sheinbaum sostuvo con los diputados federales de Morena, Partido Verde y PT. La ministra Yasmín Esquivel aseguró que las mujeres presas por el hecho de abortar pueden tramitar amparos para su liberación. Esto tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que despenalizó el aborto. Destacó que la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas en el país. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reformas en el Código Penal Federal para que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriban. Es decir, dichos delitos podrían ser perseguidos sin importar que las investigaciones se realicen años después. El proyecto se turnó al Poder Ejecutivo en espera de su aprobación. Profesores, compañeros y amigos de Cassandra e Isabel, joven que cruzaba el tercer semestre de Economía de la Universidad Veracruzana, exigieron justicia luego de que perdió la vida al ser atropellada el pasado viernes. El accidente ocurrió en la zona universitaria en donde el conductor la dejó en el suelo y se dio a la fuga. Durante la manifestación, un automovilista dio un empujón con su auto a uno de los estudiantes.